¿Quieres? ¿Quieres este rico al asado? Fleece, revívelo. Revive el tuyo, ven, corre. ¿Qué tú le haces? Ah, sí, ah, ah, sí. Eh, eh, eh. Ah, jajajajajaja. Ok. ¿Qué en el carajo le pasó a mi caballo, loco? Se fue en blanco. Loco, no me lo hicieron un asado. Loco.